Buen día, estimados estudiantes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Eduardo Flores. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión de aprendizaje El Poder de la Literatura y Preceptiva Literaria. Recuerden que esta sesión de aprendizaje pertenece a la unidad número 1. Narramos diversas historias. Comunicación, tercer grado de secundaria. Comencemos. Cuando hablamos del poder de la literatura y preceptiva literaria, estamos hablando de las obras escritas por los clásicos escritores de la lengua castellana. Muy bien. Además, si definimos qué es la literatura, podemos decir que es el arte de la expresión verbal o es el conjunto de las producciones literarias de una nación de una época o de un género de una nación. Por ejemplo, lo que estamos viendo aquí, rimas de Lope de Vega Carpio, España. Perteneciente al siglo XVII, 1609. Es una época. Continuemos. Segunda asección. Preceptiva literaria. ¿Qué es la preceptiva literaria? Pues es el tratado normativo de retórica y poética o conjunto de reglas concernientes al arte literario. Conjunto de reglas concernientes al arte literario. Esa es la preceptiva literaria. Sigamos desarrollando la sesión de aprendizaje. A continuación, ustedes están observando a tres autores. Antonio Machado, que como ustedes saben, es un autor español. Por ejemplo, escribía poemas. Anoche cuando dormía, por ejemplo. Anoche cuando dormía, soñé bendición, ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. Dí, ¿por qué hace que escondida agua vienes hasta mí? Manantial de nueva vida, de donde nunca vengo. Son los poemas muy famosos de Antonio Machado. El otro autor que he estado observando aquí debajo es Benito Pérez Valdós, autor de la obra María Nela. Y uno más conocido, Pedro Calderón de la Barca. ¿Qué escribió? Pedro Calderón de la Barca. La vida es sueño. Continuemos. Entonces, vamos a desmenuzar algunos aspectos más sobre el concepto de literatura. ¿Qué es la literatura? Es el arte cuyo medio de expresión es la lengua. En este caso, la lengua castellana. El origen de la palabra literatura proviene del latín literatura. Recuerden que el castellano tiene su origen en el idioma latín, entre una de sus fuentes de origen. La literatura, además, tiene formas. La literatura oral y la literatura escrita. Recuerden ustedes que la primera que se desarrolló fue la literatura oral, ¿no? A través de sonidos, consonantes, vocales, que representan una situación, una realidad, un objeto, un personaje. La literatura oral, que es la que más utilizamos, la que utilizamos todos los días. La comunicación oral y la literatura escrita, que vienen a ser las obras clásicas literarias, las obras contemporáneas, las obras literarias modernas, que atienden a las normas gramaticales y a las figuras literarias. Los libros, por ejemplo. Esta literatura tiene medios expresivos, la prosa literaria y el verso. Son las dos formas de escribir. Hablando de formas y medios expresivos de la literatura, habíamos dicho que la forma oral es la más usada y es la primera que se desarrolló. Por ejemplo, en la actualidad, una forma oral de narrar una historia literaria es a través de la técnica del cuentacuentos. Y otra forma de la literatura es la escrita, la que había mencionado, que son a través de los libros. Y si hablamos de medios expresivos de la literatura, también mencioné que tenemos la prosa y tenemos el verso. La diferencia es que en el caso del verso lleva una métrica y una rima. Es muy particular y determinada, ¿no? En la prosa es un poco más libre. Sigamos. Bien. Cuando hablamos de formas de la literatura, encontramos la primera, la forma oral, que se transmitió de generación en generación. Por ejemplo, mitos, cuentos, jarchas, endechas, etc. Si hablamos de otra forma, la forma escrita permite un trabajo cuidadoso y sofisticado del texto. O sea, en los libros. Si hablamos de otro medio o un medio expresivo de la literatura, es la prosa literaria. Y se emplea el lenguaje literario y con notativo, muy importante, con recursos estilísticos y figuras literarias. Por ejemplo, una figura literaria es el uso de la metáfora. O otra forma literaria o figura literaria es la comparación. Ya lo vamos a ver más adelante. Otro medio expresivo es el verso. Es el lenguaje en forma rítmica. Les decía que tiene ritmo. Y además tiene una métrica. Está sujeto a ciertas reglas como ritmo y métrica. Por ejemplo, un verso. No quedará en la noche una estrella. No quedará la noche. Moriré conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del pasado. Haré polvo la historia. Polvo el polvo. Estoy mirando el último poniente. Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. Ese verso es del gran Borges. Ok, continuemos. Bien, cuando hablamos de textos literarios, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son los textos literarios? Son documentos en el que se relata un hecho real o ficticio, utilizando figuras literarias. Había mencionado una de ellas, la metáfora, y otra la comparación. ¿Verdad? Con el fin de hacerlo atractivo. Se utilizan las figuras literarias para hacer los textos literarios atractivos. O sea, para embellecer la lectura y así captar la atención del lector. Estos textos literarios tienen características, por supuesto. La primera característica es la estética. Busca crear belleza con los recursos lingüísticos y estilísticos. La segunda característica es la estructural. Posee una estructura interna. Por ejemplo, la clásica estructura, la introducción, el desarrollo y el final. O el título, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Son estructuras internas de acuerdo a los géneros literarios y la estructura que le da el escritor. Entonces, una característica de los textos literarios es que es un texto estructural porque posee una estructura interna. Otra característica de los textos literarios es ficcional porque configura un universo producto de la imaginación del autor. Por ejemplo, una obra, 100 años de soledad, del autor Gabriel García Márquez, ¿no? Que pertenece al realismo literario, una especie literaria. Bien, otra característica de los textos literarios es coherente. Posee el aspecto semántico en su técnica y en su composición. Otra característica es plurisignificativa. Los textos literarios dicen que tienen la característica que es plurisignificativa. ¿Por qué? Porque está constituida por diversos niveles de expresión. Cada uno con su significado, ¿no? El nivel literal, el nivel inferencial, el subjetivo, etc. Bien, entonces los textos literarios constituyen un espacio de encuentro de dos individualidades. Yo le añadiría a esa definición clásica que los textos literarios no solamente son un espacio de encuentro de dos individualidades, sino pueden ser de dos o más personas. Por ejemplo, en la actualidad hay textos literarios que son escritos a limón. ¿Qué quiere decir a limón? Que son dos o tres autores que a doble mano o a triple mano escriben una narración o un texto literario. Bueno, pero en la definición clásica los textos literarios constituyen un espacio de encuentro de dos individualidades. Es decir, que son el emisor, que puede ser uno o dos, en este caso es uno, el emisor, o sea, que es la persona al escribir descubre su espíritu a través de la obra. Es el autor de la obra literaria. Y el receptor, que es la persona que lee, descifra el mensaje que fluye de la obra, o sea, el lector del texto literario. Continuemos. Habíamos dado ejemplos de algunas figuras literarias. Vamos a ver aquí unos más. ¿Qué son las figuras literarias? Son recursos estilísticos y lingüísticos que usa el escritor para embellecer su obra literaria. Por ejemplo, la metáfora. Voy a mencionar solamente algunos ejemplos, porque la información la van a tener ustedes aquí. ¿Qué es la metáfora? Es la comparación implícita. Es decir, sin expresar el nexo correspondiente. Ejemplo. Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Bien, eso es una metáfora. Está utilizando términos boca y fresa. Se compara la boca y fresa por el color. Generalmente, las bocas femeninas se pintan de color rojo o una tonalidad roja. Y una fresa también es de color rojo o roja, con una tonalidad de ese color. Entonces, boca y fresa se comparan por el color, sin nexo que exprese la comparación. Esa es una metáfora. Una comparación. ¿Qué cosa es la relación entre dos términos por la semejanza entre las realidades que designan? Ejemplo. Como perro olvidado, que no tiene huella ni olfato. En esta figura literaria, el hablante se compara con un perro olvidado a través de un nexo. O a través del nexo como. Como. ¿No? Como. La hipérbole. Otra figura literaria. Definición. Visión que exagera en la realidad amplificándola o disminuyéndola. Por ejemplo. Érase un hombre a una nariz pegado. Explicación. Se exagera hasta lo inverosímil el tamaño de una nariz. Nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. O sea. A la nariz. Se le da una dimensión mayor que su propio cuerpo. Y quiere expresar esta hipérbole. Que la nariz era tan grande. Que el cuerpo era más pequeño que toda la nariz. El principal objeto era la nariz. Y el cuerpo. El resto del cuerpo. Era la parte secundaria. Entonces érase un hombre a una nariz pegado. Está diciendo esta figura literaria. Que era un hombre de una nariz grande. Prominente. Muy bien. Le sugiero que revisen cada una de estas figuras literarias. Y las aprendan. Porque luego en la ficha de aplicación. También voy a preguntar. Y además en las evaluaciones posteriores. Voy a preguntar acerca de todos los contenidos que estoy explicando en este video. Continuemos. Ahora hablemos de géneros literarios. Ustedes saben que los géneros literarios principalmente son tres. ¿Cuáles son? A ver. Anda pensando. Sí. Ese puede ser. Por ejemplo. Vamos a ver. La rima 38 de Gustavo Adolfo Béquer. Autor español. Dice así. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime mujer cuando el amor se olvida. ¿Sabes tú a dónde va? A ver. Díganme. ¿A qué género literario pertenece? Bien. Les voy a ayudar. Pertenece este texto al género lírico. Es un género literario en que el autor transmite sentimientos. ¿No? Lágrimas. Suspiros. Amor. Olvido. Nostalgia. Transmite sentimientos el autor. Emociones o sensaciones subjetivas. ¿Sí? Porque es visto desde su intimidad, desde su interior. Respecto a una persona u objeto de inspiración. Ese es el género lírico. Vamos al segundo género. A ver. El canto sexto de la Ilíada. Una obra literaria que es antes de Cristo. Escrito por Homero en Grecia. Esta es una versión en prosa. Bien. La Ilíada. Dice. Quedaron solos en la batalla. Correnda, troyanos y aqueos. Que se arrojaban bronciñas lanzas y la pelea se extendía. Acá y acuyá en la llanura entre las corrientes del Simen Ounte, Simoente y del Han. Qué bonito, ¿no? Describe una situación épica de batallas. ¿No? Batallas épicas muy importantes. Bien. Entonces, ¿a qué género literario pertenece? Al género épico. Al género épico. Bien. Dice. Es uno de los géneros que permiten narrar hazañas y gestos heroicos que pueden ser reales o ficticios. Y sus hazañas suelen ser magnánimas. Magnánimas quiere decir grandes, importantes. Que marcan un tiempo o marcan una época o definen una situación importante. Ese es el género épico. Continuemos. ¿Se acuerdan de Yantai? O Yantai. Bien. ¿A qué género pertenece? Vamos a ver. Pertenece al género dramático o teatral. Es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos. Por ejemplo, el amor de Yantai. ¿No? Un militar que no pertenecía a la alta clase o nobleza del Inca y se enamora de la hija, pues, del gobernante. ¿Cierto? Y entonces él lucha por su amor, ¿no? Para conquistar su amor y además lograr la aceptación de su familia, de sus padres. Es un género dramático. Es un diálogo, ¿no? Que conformado por diálogos. Muy bien. Avancemos. Aquí ustedes ven, entonces, diferentes autores universales, entre ellos también algunos peruanos. Les quiero dejar, estimados estudiantes, con este pensamiento o frase de Gabriel García Márquez, para que también la mediten y la interpreten. Y además les recomiendo también que revisen la agenda y las indicaciones para que resuelvan la ficha de aplicación. Entonces, tienen que hacer dos cosas. Número uno, copiar el contenido del video en el cuaderno. Y número dos, desarrollar la ficha de aplicación. Y además las otras indicaciones referidas al libro de actividades. Les dejo con esto. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. Y cómo la recuerda, para contar. Muy bien estudiantes, no se olviden de hacer la tarea, de revisar la agenda, de seguir las indicaciones, de entrar al aula virtual y enviar sus archivos, sus tareas. La presentación de la tarea, la fecha de presentación. La fecha de presentación de la tarea estará escrita en la agenda BICFAR. Nos vemos, buena suerte y hasta la próxima. Chau.